¡Ave María! Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Nos encontramos en el mes de mayo, el mes de María, el mes en que nosotros los cristianos dentro de la Iglesia Católica lo dedicamos a María, a meditar el papel de María dentro del plan de salvación de Dios. Pues bien, hoy os quería hablar sobre un tema precioso, un tema aparte que es muy antiguo, ¿verdad? Pero que es de vital importancia para nosotros los cristianos entender el papel de María dentro del plan de salvación de Dios. Cuando hablamos de doctrinas marianas, ¿verdad? Muchas personas se preguntan por qué la Biblia habla tan poco, ¿verdad? Si María es tan importante, ¿por qué la Biblia no la nombra en más ocasiones, verdad? Y por qué la Iglesia en sus primerísimas décadas de vida no parecía preocupada, ¿verdad? Ni tampoco parecía ser consciente de la relevancia de María. Pero lo que vamos a ver en los siguientes minutos es que eso en realidad no fue así, sino que María desde el principio tiene un lugar destacadísimo dentro de la Iglesia cristiana. Pero, para poner un ejemplo, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, ¿verdad? Porque en un principio, en el momento de salida de la Iglesia, era un mensaje total, totalmente cristocéntrico. Y es como, por ejemplo, es como cuando la luna, ¿verdad? La vemos de día. Y la luz del sol es tan potente que es fácil que la luna pase desapercibida y quizás no te fijes dónde está, pero ten por seguro que está. La luz de Cristo hace que cualquier otra cosa, cualquier otra luz, palidezca alrededor. Pero si sabemos mirar, veremos que cuando la Biblia y los primeros cristianos nos hablan de María Santísima, no se necesitan muchas palabras para dejar claro de la gran importancia de María. En las primeras décadas del cristianismo, ¿verdad? Las predicaciones, incluidos los textos bíblicos, ¿verdad? Que lógicamente eran súper cristocéntricos. Se está lanzando, ¿verdad? La buena nueva, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? La buena noticia. Y el mensaje central es que Jesús es Dios y nos ha salvado. Y eso es casi lo único que importa. Lo demás, para entenderlo, ¿verdad? Pues habría que esperar un tiempo después. Pues en ese lapso de tiempo parece que están nuestros hermanos protestantes. Aunque se creen muy cristocéntricos, aunque están errados en muchos puntos doctrinales, ellos aún no han descubierto, ¿verdad? La riqueza de la teología cristiana que encierra la Iglesia Católica. Los restantes temas doctrinales están presentes, ¿verdad? En ese comenzar de andar de la Iglesia. Pero quedan en un segundo plano. Y apenas está casi sin desarrollar. Cuando la Iglesia deja de ser principalmente pequeñas comunidades, ¿verdad? Con versos y empieza a ver mucha más gente que se ha criado y vive rodeada de la fe, entonces es cuando el mensaje central ya se da por sentado, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? Dios la vida por nosotros. Y ese mensaje queda totalmente aclarado y todo el mundo lo entiende así. Y es a partir de ahí cuando se empieza a buscar una mayor profundidad dentro de las doctrinas. Y también encontramos un lógico deseo de conocer más los detalles de la verdad. No solamente la idea central, ¿verdad? Y es ahí cuando se inicia un periodo de varios siglos. Recordemos, desde el siglo II aproximadamente hasta el siglo V, en el cual los cristianos van profundizando en su fe y poco a poco va poniéndose el foco en cuestiones, como por ejemplo, la naturaleza de Jesús, recordemos, la herejía de Nestorio, que son los sacramentos, la trinidad, etc. No son cosas triviales ni carentes de importancia, pero lo que había que aclarar primeramente, ¿verdad? Era el mensaje central del Evangelio de nuestro Señor y hasta la segunda mitad del siglo II no se empiezan a desarrollar esos temas. Y para que vean que el Señor escribe recto en renglones desviados, pues fíjense como la iglesia, a pesar de los ataques de las herejías, ¿verdad? Y ahora, gracias a esas herejías, la iglesia va poniendo en claro lo que es correcto y lo que no. Por eso, hoy, en estos días, de igual manera, tú y yo, como católicos, cuando vemos ataques de nuestros hermanos separados, eso nos vale y nos sirve para también tú y yo profundizar, ¿verdad?, en la doctrina católica. Por eso, no tiene nada de sorprendente, ¿verdad?, el papel de María, que empiece a ser analizado con más detenimiento en ese periodo, ¿verdad?, como hemos dicho, siglo II hasta el V, y siempre en paralelo con el desarrollo de la teología sobre Jesús, ¿verdad? Lo que se cree de María siempre va en paralelo con Jesús, no se va por separado. De modo que las doctrinas marianas, muy importante, hermano católico, y tú, hermano esperado, que sepas que de modo que las doctrinas marianas son consecuencias lógicas de las doctrinas cristológicas que se van desarrollando, tal como nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia en el numeral 487, que dice lo siguiente, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Lo que los evangelios nos dicen sobre María es de pocas palabras, ¿verdad?, salvo en el evangelio de San Lucas, pero con eso les basta para hacer una serie de declaraciones sobre ella que resultan realmente sorprendentes, y más aún si ponemos lo que nos cuentan de ella bajo el contexto del resto de la escritura y a la luz de lo que creían los judíos del siglo I. En esta serie de vídeos que vamos a iniciar desvelaremos que muy pronto los cristianos empiezan a hacer unas declaraciones sobre María que resultan igualmente sorprendentes. Para ello, nos vamos a poner en la mente, ¿verdad? Nos vamos a vestir de judío, ¿verdad?, del primer siglo para entender el papel de María. Pero antes de empezar con el tema, tenemos que aclarar un concepto. No podemos entender bien quién es Jesús y cuál es su papel, ¿verdad?, sin el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y en qué parte, ¿verdad?, en qué parte y por qué cuando Jesús hace o dice lo realiza dentro de los moldes veterotestamentarios que conforman, ¿verdad?, la mentalidad religiosa del judaísmo en la sociedad de aquella época. Recordemos, la mentalidad nuestra cuando nos acercamos a la escritura tiene que ser, ¿verdad?, de aquella época. Y por tanto, así también se explica mejor si conocemos y entendemos el Antiguo Testamento y en parte por la tipología, ¿verdad? La palabra tipología deriva del griego tipos, que significa esbozo o boceto, ¿verdad?, y que suele traducirse como tipo, figura, prefigura, sombra, ¿verdad? La tipología muy usada por la iglesia primitiva es el estudio de cómo en el Antiguo Testamento encontramos bocetos de Jesús o de otros personajes del Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo lo que Jesús hace a veces no se puede entender bien si no lo ponemos en relación, ¿verdad?, con lo que hicieron los anteriores personajes bíblicos. Es una forma de interpretar la Biblia que nos explica ya es el mismo San Pablo y lo encontramos en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver. Así decimos, por ejemplo, que Moisés, José, José, Jonás, David son tipos, ¿verdad?, son bocetos o son sombras de lo que luego iba a ser la realidad, que es Cristo. Pues cada uno, de alguna forma, son la prefiguración de lo que será Jesús y nos ayuda a ti y a mí a entenderlo y a ponerlo en su verdadero contexto. Pues bien, de igual modo ocurre con María en el Antiguo Testamento. Tipos nos explican quién es María, ¿verdad? Tenemos esos tipos, esas sombras y lo que de ellas se dice en la Sagrada Escritura ha de entenderse también dentro de los moldes religiosos veterotestamentarios de los judíos del siglo I. Hay detalles que para nosotros pues pueden pasar desapercibidos, ¿verdad? Pero no para un judío del siglo I ya que eran tremendamente reveladores y así hay paralelismos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que arrojan luz, ¿verdad? Sobre quién era Jesús pero también sobre quién era María. Por eso vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Vamos a empezar por el Bereshit, ¿verdad? Por el Génesis, ¿verdad? Que es el principio del Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el nuevo Adán cuya obediencia deshace la desobediencia del primer Adán Así pues, por medio de un solo hombre en el mundo y por el pecado entró la muerte, ¿verdad? Y así la muerte pasó por todos los que pecaron antes que hubiera ley ya había pecado en el mundo aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no había ley Sin embargo, ya desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés la muerte reinó sobre los que pecaron aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, ¿verdad? el cual era figura aquel que debía de venir es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos otros fueron hechos pecadores eso lo podemos leer en Romanos capítulo 5 del versículo 12 en adelante también se menciona esta tipología de una manera explícita en otra carta de San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 en adelante dice y así como en Adán todos mueren también en Cristo todos tendrán vida así dice la escritura el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente pero el último Adán Cristo se convirtió en espíritu que da vida este papel de Jesús como nuevo Adán ¿verdad? el hombre nuevo fue lógicamente continuado por la iglesia primitiva así lo vemos en los primeros padres de la iglesia San Ireneo San Clemente de Alejandría Orígenes el gran San Atanasio San Gregorio Nacias Seno etc cuando miramos a Jesús a través de los ojos ¿verdad? de San Pablo como el nuevo Adán comprendemos que la salvación no consistía simplemente en rescatar ¿verdad? pecadores del infierno sino que Jesús vino a deshacer ¿verdad? los efectos de la caída protagonizada por el primer hombre o sea por Adán para así de este modo posibilitar la restauración del estado de gracia de la humanidad antes ¿verdad? de esta caída pero si San Pablo tiene razón en su planteamiento y por supuesto que lo tiene está en la escritura y esas palabras de Dios y nosotros como cristianos lo creemos tenemos que analizar más despacio este tema y ver que la caída no fue la caída no fue repito exclusivamente culpa de Adán de hecho el papel de Eva fue fundamental pues ella fue la que haciendo caso al diablo ¿verdad? la serpiente antigua que fue la que causó la caída de ambos y abrió las puertas a que el pecado entrara al mundo y se corrompiera no podemos pensar ¿verdad? que en que Adán nos trajo el pecado como si Eva no hubiera hecho nada Dios mismo le pidió cuentas a Adán ¿verdad? y también le pidió cuentas a Eva cuando le preguntó a Adán la mujer que tú me diste cuando le preguntó a Eva fue la serpiente ¿verdad? la serpiente ya se había marchado ¿verdad? la culpa fue de ambos por tanto si Jesús es el nuevo Adán que deshace el pecado del primer Adán surge una pregunta obvia y que creo que se responde sola ¿quién era la nueva Eva? la pregunta ¿verdad? se responde sola además fue el mismo Jesús quien nos mostró como la nueva Eva cuando él mismo llamó a su madre mujer ¿verdad? recuerden en San Juan capítulo 2 versículo 4 en las bodas de Cana ¿verdad? y no fue por desprecio como dicen los hermanos sino ¿verdad? esta palabra guarda un intenso mensaje ya que Jesús la llama de esta manera a forma de Eva y lo vamos a ver en los siguientes minutos de igual manera no nos puede resultar extraño ver cuando la iglesia primitiva quiere expresar que María tiene un papel verdaderamente singular solo por debajo del mismo Jesús estamos hablando de María como nueva Eva pero tiene muchísima relación con un tema ¿verdad? controvertido en nuestros días ¿verdad? como es la corredención de María estos datos que estoy dando pues servirían totalmente también para probar el papel corredentor de María el papel de María verdaderamente como hemos dicho es un papel singular y solo se encontraría por debajo del mismo Jesús lo haga con la doctrina de María como la nueva Eva también si con Adán y Eva entró el pecado en el mundo el nuevo Adán que es Jesús la nueva Eva que es María nos traen la salvación Jesús porque Él nos salva Él es nuestro único Redentor no se confunda nadie el único sacrificio válido fue el de Jesús quien se subió a la cruz del Calvario para darnos la vida y salvarnos fue Jesús pero María tuvo una colaboración necesaria dentro del plan divino de Dios pero no solo eso si Jesús y María son el nuevo Adán son la nueva Eva es porque ambos son en sí mismos la antítesis de el Adán y Eva con su naturaleza caída ¿verdad? ambos suponen el regreso al mundo del hombre puro y la mujer pura tal como fueron Adán y Eva antes de la caída y por tanto representan el culmen ¿verdad? el no va más el no va más de lo que el hombre y la mujer pueden ser cuando no está en ellos la mancha del pecado San Pablo nos dice que por la desobediencia del primer Adán entró el pecado en el mundo y por la obediencia del nuevo Adán muchos serán salvados puesto que es incuestionable afirmar que también por desobediencia de la primera Eva entró el pecado en el mundo también podemos decir que por la obediencia de la nueva Eva la salvación llegó al mundo cuando Dios maldijo a la serpiente en el paraíso hizo un anuncio de esperanza a la humanidad fíjense como lo dice Génesis 3 versículos 14 y 15 por haber hecho esto maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje él te herirá la cabeza y tú le herirás el talón la descendencia de Eva la cabeza de la serpiente ¿verdad? será la que aplastará ¿verdad? la descendencia de Eva o sea de María fue la que pisó ellos dos en la versión en hebreo no dice ni que uno u otro no habla de la persona que va a pisar la cabeza sino que habla en plural ellos o sea Jesús y María ambos pisan la cabeza del dragón que es la serpiente antigua Satanás ya en la iglesia primitiva ¿verdad? este mensaje estaba ya ¿verdad? naciendo ¿verdad? y los cristianos se iban empapando ¿verdad? se iban doctrinalmente se iban alimentando ya con carne sólida con alimento con alimento sólido y para aquellos que dicen que la iglesia en la edad media se inventó todos esos dogmas todas esas invenciones de María vamos a ver cómo ya desde el principio existía tal doctrina fíjense en San Justino mártir nació en Palestina ya por el año 100 aproximadamente es el primer teólogo cristiano y ya nos encontramos con él ¿verdad? nos encontramos con este embrión ¿verdad? embrión y también un caramelito un caramelito muy dulce de lo que serán las doctrinas marianas una prueba de lo que estamos diciendo que María nunca fue dentro de la iglesia cristiana una mujer más una mujer muy especial dice San Justino en su diálogo con Trifón dice Cristo nació de la virgen como hombre a fin de que por el mismo camino que tuvo principio la desobediencia de la serpiente por este también fuera destruida porque Eva cuando aún era virgen incorrupta habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente dio a luz la desobediencia y la muerte pero María la virgen concibió fe y gozo cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el espíritu del Señor vendría sobre ella y que la virtud del altísimo la cobijaría con su sombra por lo cual lo nacido de ella santo sería hijo de Dios a lo que respondió ella hágase en mí según tu palabra y de la virgen nació Jesús al que hemos demostrado en que se refieren tantas escrituras porque en Dios destruye a la serpiente y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan aquí se compara a María con Eva cuando era virgen e incorrupta inmaculada sin mancha de pecado pero a partir de esta similitud son presentadas como la antítesis igual que ocurría con Jesús y Adán Eva obedece a la serpiente y nos trae el pecado María obedece a Dios y nos trae de este modo su hijo la salvación y su hijo Jesús es esa descendencia que destruye a la serpiente tal como se le prometió a Eva no es esta sinceramente una mera figura alegórica que San Justino use de manera casual sino que esa esa misma idea viene reflejada en la Biblia y también veremos que se repite una y otra vez en la teología cristiana dentro de los primeros siglos lo que vemos en Justino es el primer texto en donde dicha teología se expone de una manera explícita pero no por una innovación sino por explicar lo que en el evangelio se mostraba ya implícito al principio tenemos a Adán y Eva junto al árbol prohibido dando verdad con su desobediencia entrada a la serpiente o sea al diablo y al final tenemos a Jesús y a María junto al árbol al madero de la cruz destruyendo con su obediencia a esa misma serpiente recuerden la profecía del profeta Simeón y un puñal te atravesará el corazón María al pie de la cruz tenía ese puñal clavado en su corazón y sangrándole en el alma por el dolor de ver a su hijo sufriendo en la cruz todo esto y más lo encontramos también poco tiempo después en la teología de San Ireneo recordemos que San Ireneo fue discípulo de San Policarpo quien a su vez fue discípulo directo del apóstol San Juan el apóstol que se llevó a María a su casa y por tanto el que mejor conocía a María para él el papel salvador el papel redentor de Jesús consistió en deshacer el nudo que había creado Adán lo mismo que nos dijo San Pablo y por eso afirma San Lucas al dar la genealogía de Jesús y empieza por el Señor y va haciendo una cuenta regresiva hacia atrás hasta Adán como deshaciendo el camino ¿verdad? pueden leer eso en Lucas capítulo 3 y va deshaciendo ¿verdad? ese nudo que dice San Ireneo y para su teología esta noción de deshacer este desaguisado es fundamental y el papel que representa María como la nueva Eva es casi tan fundamental ¿verdad? deshaciendo ese nudo que nos dejó Eva ¿verdad? San Ireneo en su libro Contra los herejes que escribió allá por el año 180 nos dice lo siguiente Eva todavía virgen se hizo desobediente y llegó a ser para sí misma y para todo el género humano causa de muerte María virgen obediente se convierte para sí misma y para todo el género humano en causa de salvación de María a Eva se reimplanta el mismo circuito porque no hay otro modo de desatar lo que ha sido atado sino retomando el sentido contrario los cabos de la ligadura de este modo la desobediencia de Eva ha sido rescatada por la obediencia de María ya que lo que la virgen ligó con la incredulidad María lo desligó con la fe y un fragmento de igual manera en el libro tercero de esta misma obra de San Ireneo nos habla también el papel que Ireneo le concede a María y da diferentes explicaciones de la magnitud y que no se podría haber imaginado algo a sí mismo sin que ello hubiera puesto en contradicción las doctrinas enseñadas por el apóstol San Juan a su por el apóstol San Juan a su maestro Policarpo y en efecto de Juan debe de proceder ese concepto pero si Juan si el apóstol San Juan era consciente de que María ejercía un papel tan singular ¿por qué? ¿por qué no lo dejó reflejado ¿verdad? en su evangelio incluso con más ahínco que San Lucas San Lucas era médico San Juan se le conoce como el teólogo por su rico contenido en doctrina en su evangelio la respuesta es que sí lo hizo pero al modo de Juan usando un lenguaje más teológico que apunta más allá que la superficie para los que aún afirman que la iglesia primitiva ignoraba a María y que no fue hasta la edad media cuando se inventaron las doctrinas marianas debe ser sinceramente muy desconcertante descubrir que ya en el siglo segundo ¿verdad? un discípulo de segunda generación del mismo apóstol San Juan estaba diciendo que María es causa de salvación para todo el género humano en Ireneo encontramos esta teología de María como la nueva Eva ¿verdad? sorprendentemente ya desarrollada para ser un texto tan temprano para él Eva era un esbozo antropológico de la mujer una especie digámoslo así de proyecto fallido ¿verdad? en la persona de Eva mientras que María suponía la perfección de ese proyecto si Jesús además de Dios era el modelo de hombre perfecto María era el modelo de la mujer perfecta evidentemente San Ireneo se limita en todo punto a comparar a María y a Eva en cuanto a criaturas que son ambas en ningún momento San Ireneo sugiere que María pueda compartir con Jesús algo de su divinidad eso eso es impensable pero el caso es que ya en el siglo II nos encontramos con que uno de los más importantes y más tempranos padres de la iglesia tiene un concepto de María que en esencia es tan elevado como puede hacerlo en cualquier otro periodo ¿verdad? como en la edad media o incluso en la actualidad aunque su teología mariana no esté de manera lógica tan elaborada como podemos encontrarlo hoy en el siglo XXI en el Nuevo Testamento vemos dos pasajes bíblicos que frecuentemente causan extrañeza por la manera tan fría que parece tener Jesús al dirigirse a su madre como ya hemos dicho en la boda de Caná capítulo 2 del Evangelio según San Juan versículos 3 y 4 dice y como faltaba vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le respondió mujer que tenemos que ver nosotros mi hora no ha llegado todavía muchos atreven a interpretar esto como que Jesús trata a su madre con falta de respeto lo que tal vez le venga bien para predicar que María no merece ningún respeto ni su mismo hijo la respetaba ni tampoco requiere de ningún trato especial pero si Jesús tratara a su madre con cierto desen como si fuera una mujer cualquiera está claro que nosotros no podríamos tampoco venerarla verdad pero no se dan cuenta de que con ese argumento están acusando Jesús de pecar contra el cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre incluso si María fuera una mujer verdad como cualquier otra para Jesús era su madre y le debe todo el respeto ningún judío de la época se hubiera dirigido a su madre con la palabra mujer sin ultrajarla por tanto tenemos que buscar el verdadero significado verdad de esa palabra mujer pero si vemos a Jesús verdad que llama a su madre mujer la primera vez que Juan nos representa a María justo al inicio del magisterio de Jesús veremos lo mismo justo al final de su magisterio cuando Jesús está en la cruz y un instante antes de morir se dirige de nuevo a su madre recuerden Jesús está en la cruz a punto de expirar su último aliento así que las palabras que va a decir Jesús son de tremenda importancia Jesús sabía que le quedaban pocos segundos de vida y tenía que dar un mensaje concreto dice Jesús dice el evangelio según San Juan capítulo 19 versículo del 25 al 27 junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofaz y María Magdalena al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús le dijo mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo aquí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa aquí resulta incluso más extraño aún si cabe pues le dice a Juan aquí tienes a tu madre y él a su propia madre le llama mujer ¿verdad? esto lo dice con sus mismas palabras dedicando su último aliento para dejar a su madre una madre viuda y sin hijos porque sería ilógico que se la dejara a Juan si tuviera hijos ¿verdad? es un momento de enorme solemnidad no es un momento para decir tonterías ni chistes Jesús Jesús está a punto de expirar y entregar su espíritu al padre y si en la boda de Caná nos queda alguna duda aquí a los pies entre la cruz está claro que ese nombre mujer no es ninguna banalidad ¿verdad? sino todo lo contrario pero si queremos encontrar la respuesta a este enigma no tendremos que movernos mucho porque lo encontramos en la misma Biblia ya en el antiguo testamento si preguntamos a cualquier cristiano como se llamaba la primera mujer todos dirían que la primera mujer por supuesto se llamaba Eva lo que muchos saben lo que pocos saben perdón es que ese no fue su primer nombre cuando Dios creó a los animales lo hizo desfilar delante de Adán para que le pusiera nombre a todos luego Dios creó a la mujer pero pero Adán no tenía nombre sino tenía otro ¿verdad? dice en Génesis capítulo 2 versículo 23 el hombre exclamó esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne se llamará mujer o sea en hebreo Isha porque el hombre ha sido porque del hombre ha sido sacada por tanto la primera mujer se llamó mujer ¿verdad? un hombre propio del hebreo Isha y en griego Gune y así se refiere a ella a Eva en Génesis cada vez que se le menciona entonces ¿de dónde nos viene el nombre de Eva? también nos viene del Génesis pero ese nuevo nombre se lo pone Adán después de la caída después que el pecado entra al mundo en la Biblia estamos acostumbrados a ver muchos casos en lo que una persona es llamada a una nueva vida mejor y recibe un nombre nuevo recordemos Abraham Abraham Sarai Sara Jacob Jacob Israel Simón Pedro Saulo Pablo entre otros ¿verdad? en este caso ocurre de la misma manera se le da a mujer a la mujer un nuevo a mujer mejor dicho porque es un nombre un nuevo nombre aunque no por iniciar una una vida mejor sino peor cuando la inmaculada mujer cae en el pecado a Adán quien le dio el nombre de mujer le cambió el nombre a Eva y dice la escritura en Génesis capítulo 3 versículos 19 y 20 ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado porque eres polvo y al polvo volverás el hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser ella madre de todos los vivientes como nosotros y de igual manera decimos que María es madre de todos los cristianos solo dos veces aparece el nombre de Eva en la Biblia en este momento de la caída y en el capítulo siguiente en donde de nuevo lo vemos asociado al pecado en el capítulo 4 en el versículo 1 por lo tanto tenemos a mujer inmaculada y a Eva pecadora como dos fases radicalmente opuestas de la compañera de Adán antes de la caída se llamaba mujer y era inmaculada si San Juan quiere mostrarnos a María como la nueva Eva es lógico que no la llame la Eva pecadora sino mujer pero en este caso sin mancha pues en María está la plenitud de Eva antes de la caída eso explica porque cuando Juan nos muestra a María al principio del magisterio de Jesús en Cana y también al final de su magisterio en la cruz Jesús se dirigía en ambos casos a ella llamándole mujer y no Eva si la primera Eva invitó al primer Adán a cometer el primer pecado ahora en Cana María la nueva Eva fíjense ¿verdad? los paralelos la nueva Eva invita al nuevo Adán a realizar el primer milagro y a iniciar su magisterio Eva inició la caída María pone en marcha el proyecto de nuestra salvación en Cana el mensaje quien cierra las palabras de Jesús es sobre sí mismo si María es mujer la nueva Eva él él es el nuevo Adán según la teología de San Pablo el que nos salvará de las consecuencias del pecado primero en la cruz sin embargo el mensaje recae ¿verdad? sobre su madre y si María es mujer entonces es inmaculada pues el pecado llegó a la creación cuando Eva mordió la manzana que es cuando mujer pasó a llamarse Eva más aún si Jesús hubiera dicho mamá aquí tienes a tu hijo Juan ahí tienes a tu madre entonces todo habría quedado entre María y Juan pero lo que dice Jesús es mujer ahí tienes a tu hijo y luego el discípulo amado le dijo aquí tienes a tu madre al referirse a su madre con el nombre primigenio de Eva como que dice el Génesis es la madre de todos los vivientes en Génesis 3.20 y luego referirse a Juan con el genérico nombre de discípulo lo que está haciendo Jesús es transformar ese parentesco en figura de ese tipo de algo mucho más trascendente María pasa a ser madre de todos los discípulos de Jesús es decir de todos los cristianos la ames o no la ames dicho de esta forma María no solo es madre nuestra sino también es madre de la iglesia el conjunto ¿verdad? de discípulos de Jesús al mismo tiempo si María pasa a ser nuestra madre Jesús es nuestro hermano y con más razón aún su padre celestial es nuestro padre además Jesús asegurando la vejez ¿verdad? de su madre nos está incorporando a todos a su propia familia así que hermanos yo creo que vamos a dejar el tema hasta aquí hay muchos conceptos muchas ideas ¿verdad? y tampoco me gustaría lanzarlo todo a un solo vídeo ¿verdad? sino que tenemos que ir cogiendo bocadito a bocadito comiéndolo y haciéndole una buena digestión para que podamos entenderlo ¿verdad? la importancia que tiene María María la nueva Eva María inmaculada ¿verdad? y como estos títulos que le da la iglesia no son cosas de la edad media ni son inventos de ningún papa ni de ningún sacerdote sino que nace dentro del corazón de la iglesia desde el comienzo de la predicación de la buena nueva ¿verdad? del evangelio de Cristo Jesús espero que este vídeo haya aclarado muchas de tus ideas y también te ayude ¿verdad? a que tu devoción a la Santísima Madre de Dios pues aumente ¿verdad? este canal se llama Panagia se llama Panagia en honor a la Toda Santa ¿verdad? ese vocablo griego significa la Toda Santa que es María la Madre de Dios Madre tuya y Madre mía Dios te guarde Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!